Hidalgo es un estado rico en todos los sentidos y cada uno de sus municipios es muestra de las joyas turísticas que se pueden descubrir en cada uno de sus municipios. Uno de ellos es Artofa, de origen otomí, cuyo significado es sobre la tierra gruesa, húmeda y fértil. Para conocer más de este extraordinario lugar, ven y aprende con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Es sobre esta tierra donde se realizan platillos únicos, alimentos que forman parte de la cocina tradicional de este lugar, por la cual ha sido reconocido como pueblo con sabor. Artofa se distingue por su deliciosa barbacoa, un platillo tan típico que vale mucho la pena ir de visita para probar un buen taco, acompañado con un consomé delicioso. Es en julio que se realiza la Feria de la Barbacoa y que promete a sus invitados el mejor de los sabores. Es así que si se busca una escapada en un fin de semana, este municipio es la mejor opción y se ubica a solo unos minutos de Pachuca. Y todos los días de la semana se pueden encontrar a la venta de las antes mencionadas barbacoa, pulque natural o diversos curados. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta pronto.